La selección de Antioquia prejuvenil de fútbol estará enfrentando al Valle en la segunda semifinal del Campeonato Nacional de la Categoría que se cumple en Guarne. Tras vencer a Magdalena 5x2, empatar con Tolima 0x0 y golear con contundencia a Bogotá 7-1, llega el cuadro Maicero a esta serie ante el cuadro Vallecaucano. En el equipo antioqueño, el técnico Carlos Andrés Vázquez tiene en el ataque a Juan Manuel Cuesta como su goleador. Y evaluartes importantes como el capitán Joni Mosquera y los volantes Andrés Durango y Steven Sánchez. En caso de ganar el cuadro Maicero estaría soñando con el título número 100 en la historia de la Liga Antioqueña. Ese partido será ante el ganador del juego entre Tolima y Atlántico que se disputa a Estado.